¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona VIP. Yo soy Ivette Solano y los invito a que se queden conmigo en esta hora porque juntos vamos a descubrir varios tips de belleza, lugares en donde ustedes se pueden divertir, salones de fiestas y muchas otras cosas más que les vamos a recomendar aquí. Así que quédense con nosotros porque vamos a tener a varios invitados para que ustedes puedan descubrir juntos las maravillas de Oaxaca. Esto es Zona VIP, solo los mejores. Ahora en Oaxaca, un programa de televisión que muestra los sitios más chic y concurridos de la ciudad. Zona VIP, solo los mejores. Y si ustedes quieren disfrutar de la tradicional cocina italiana, ¿qué mejor que acudiendo a la bella Napoli? Ustedes van a poder deleitarse con esta pizza que está excelente y también disfrutar de una gran variedad de platillos de comida italiana en Arte Italia. Pero además, para todos aquellos que les gusta convivir en familia, los días viernes y sábado ustedes van a encontrar una gran sorpresa. Y es que el chef ejecutivo de Arte Italia, el chef Renato Cuccaro, en esta ocasión estará deleitándonos con su voz, con estas interpretaciones de las canciones de Italia. Vamos a verlo. Zona VIP, solo los mejores. Hola, ¿qué tal amigos de Zona VIP? Yo estoy muy feliz porque el día de hoy me encuentro en el Arte Italia. Y bueno, también queremos mandar muy especialmente saludos a Italia, a toda la familia de Renato que nos ve por allá a través de la página internet. Sí, quiero saludar, si puedo aprovechar de este medio porque nos siguen allá en Italia por internet. Chao Marina, chao Claudia, chao a tutti. Todos, todos por allá. Qué maravilla es esto del internet, ¿verdad? Que nos podamos ver pues a través de esa magia cibernética en cualquier parte del mundo. Gracias a la página que está apareciendo en sus pantallas. Bueno, pues podemos estar en todo el mundo, Renato. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu restaurante. Comenzamos la cápsula. Y ya nos encontramos aquí con unos clientes VIP del restaurante Arte Italia. Señora, ¿cuál es su nombre? Alba. Muy bien, ¿qué le parece esta sensacional carta italiana que tiene? Auténtica, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Muy surtida, tiene de todo. Y ustedes son clientes ácidos aquí al lugar, señor. ¿Cuál es su nombre, primero que nada? Manuel. Sí, somos clientes ácidos al lugar por la frescura de los alimentos, el sabor y el sazón. Así es, y la atención también. Aparte de las instalaciones, preciosas, ¿no? Sí, 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 muy acogedoras. Así como don Manuel y doña Alba, pues aquí en el restaurante Arte Italia están para consentirlos. Continuamos con más de esta cápsula. Y después de una gran comida deliciosa italiana, no puede faltar un buen postre, ¿verdad, Renato? Aquí tenemos a Renato que nos va a contar acerca de las especialidades tan maravillosas que tenemos aquí en el Arte Italia. Mira, nosotros los postres que trabajamos, por supuesto, son puros postres italianos y todos vienen elaborados aquí en la cocina. Tenemos postre típico que casi todo el mundo conoce, el tiramisú, que es el postre más conocido italiano. Pero aparte de esto, yo trabajo, por ejemplo, lo que vemos acá en este momento, que se llama canolo siciliano. Es un postre típico de la isla Sicilia y aparte de canolo tenemos también profiteroles y también helados, el famoso gelato italiano, elaborado acá completamente con puras frutas naturales. Bueno, también tienen aquí crepas dulces de frágola, mora, nutella, casata. La casata es una crema de requesón con pistaches, chispas de chocolate y fruta cristalizada. ¿Se les antoja? No, hombre, la verdad que yo creo que sí, acompañado, por supuesto, de un delicioso café que, Renato, déjame decirte que es el mejor café que he probado en mi vida aquí en Oaxaca. La verdad que está maravilloso. Está delicioso, es crujiente. Tiene una crema deliciosa con pistaché, fruta cristalizada. Realmente es una maravilla. Se invita a toda la gente que te vengan a ver aquí también cantar con una buena cena, disfrutando de una excelente comida italiana. Sí, viernes y sábado a partir de las ocho y media de la noche, entre un platillo y otro, salgo de la cocina y canto alguna canción italiana. ¡Suscríbete! 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 Y después de ver estas maravillosas imágenes del restaurante Arte Italia y la pizzería La Bella Napoli, bueno pues no nos queda más que despedir esta cápsula, muchísimas gracias Renato. Ok, gracias a ustedes y a todo el público, los espero aquí en Arte Italia, hasta la próxima cápsula. Claro que sí, la dirección está apareciendo en sus pantallas, si usted nos ve desde otro punto de la República Mexicana o por qué no de Los Ángeles allá en Estados Unidos, Los Ángeles, California o bueno a los paisados que están allá y cuando vengan a Oaxaca los invitamos aquí a la pizzería La Bella Napoli, al restaurante Arte Italia que la verdad en Oaxaca son de lo mejor. La despido de ustedes, su amiga Sonia Belestri, gracias Renato, muchas gracias. Hasta luego. Continuamos en Zona Viva.